Esto es lo que yo llevaba Pero voy a empezar desde el principio Llevaba 23 días Que se que parece Poco o no, no lo se Pero hace tanto que no juego Que no me acuerdo De como era Entonces voy a empezar una nueva Directamente La voz Nos ponemos este Apariencia Y luego el origen Hay varios orígenes Porque según pues como tu lore Este, naciste en Birmingham Eres de las calles Bueno, de una calle Y bastante bonita en realidad Para cuando fuiste a secundaria Habías leído todas las obras De Charles Dickens Y la mayoría de las de Shakespeare Para satisfacción y horror De tu profesor de inglés Luego recibiste una carta Revocaron tu ciudadanía De la noche a la mañana Gracias a Un abuelo nórdico Y a una impresa de solicitud De inmigración Extraviada Luego naciste Y tus padres eran Dos trabajadores benéficos españoles Vamos por ahí Por ser españoles Tú creciste Sin dar problemas Demostrándose una persona buena Y callada Ayudabas a tus padres A llevar una residencia De ancianos Junto al mar Y acabaste sabiendo Mucho sobre Sidra Cuando murieron Esperabas continuar su legado Entonces llegó la carta En estos tiempos Nacer aquí Ya no te da la ciudadanía Oficialmente También se considera De nacionalidad española Oficialmente Perdón También se te considera De nacionalidad española Salvo Desgraciadamente En España Claro Porque aquí Como el Brexit Está a tope Nos ponemos Españoles La otra que hay Es esta Que es Naciste en Londres Al alcance De las campanadas De San Meri Le Bou Con lo que más Hola Guay Me alegro Que hayas llegado A San Isalvo Pasabas De comerte un kebab Como todo el mundo Porque lo tuyo Era los vígaros Y las sanguinas En gelatina Y acabo de entrar Creciste en el regazo De tu abuela Oyendo sus historias De guerra El bombardeo de Londres Y el espíritu de la unión Que presenció Tras huir a Francia Entonces llegó la carta Al divorciarse Declaraba Renunciaba Declaraba Renunciaba A su ciudadanía británica Su arbo genealógico Iba a ser podado Nos dejamos Esta Que somos españoles Bueno Lo que no veis Realmente a la pantalla Es para elegir la voz Y tal Pero ahora me muevo Porque no sé muy bien Dónde voy a molestar más Ya estoy molestando ¿Sabes? A ver Un poco más chiquitilla Perdón Ahora vemos Dónde cae mejor Vale El año nuevo Ah no Es hace un año Que no Se entiende Que están con el Brexit Eh Vigerante euro Al fin no sonras Con tu presencia Sin prisa La fiesta de nochevieja Ah Si si que es nochevieja Solo es el evento Más importante del año Y bien Coge tus cosas Espabilas Si no trabajas No cobras Pues muy bien ¿No? Todo Entendido señor Vale Vamos a equiparnos El sitio es El museo británico Clásico Las entradas Tienen El día Aquí abajo Un sello A la derecha Y ya está Esto para contar Y esto No me acuerdo Para qué es Pero ahora Me lo explicará Voy a hablar con él A ver qué me cuenta Ya eh Fabila que viene el oso Que hace mucho que no juego Entonces no me acuerdo bien Eh Vigilante euro Al fin no sonra otra vez Me va a decir lo mismo No se ve el ratón Ah Y eso Espérate Eso lo tengo que cambiar aquí Capturar cursor Vale Ahora debería verse Vale Ya se ve Pues ahora Vamos a ello El mejor sitio Nos han dado eh Hemos abierto Solo con entrada Nadie pasará sin entrada Muy bien ¿Dónde es la cola? Aquí Ve a la cola Vale Entrada por favor Lunes Estamos a lunes ¿No? Sí Haz clic para dejar entrar Vale Y devuelve la entrada Para que no entre Eh Pero la entrada Ponía el día Y tiene el sello Que entiendo que será este O sea que ¿No? A priori Vale Entrada y sello Ok Por ahora parece que Ok Entrada y sello Entrada y sello Del lunes Estamos a lunes Sí Entrada y sello Del lunes Ok Parece que El primero son majos Que no sé Cuál es lo desgraciado Ya Está en mi idea No hay movida El día de año nuevo Un año antes Bloque de reubicación De ciudadanos europeos C Jeovil Somerset 1 de enero Del 2018 Porque en el juego Ya estaba en 2022 A ver Que me han dejado Una carta Elbo Heritage Residence Somos el siguiente 112 13 Apartamento 7 Departamento de Euroestranjeros Persona de origen europeo Número 112 Este es tu bloque De reubicación Te solicito de residencia Ha sido rechazada Encontrás adjunto Tu visado De residencia De transición Para mantener Tu residencia De transición Debes haber ganado 2500 libras El 31 de enero Se te ofrece el trabajo Vigilantes y cualificación El agente de integración Hub Contactará contigo Realizará una visita Para ayudarte Con la orientación Y tu probable expulsión Vale Notas O enciende el teléfono Ah Eso no es una O Es un este de notas Enciende el teléfono Pulsando el botón home Luego el mapa de los sitios Que por ahora Solo está en nuestro apartamento Los días que hay eventos Y vamos a visitar El oficial Y bueno La carta que tenemos Ahora mismo La que tenemos Está encendiendo el teléfono También tenemos El visado de residencia De transición Vamos a mirar Que pasa en política El líder de Albion Simón Taverner Responde a las críticas A su política De Gran Bretaña Sola El hecho es Que en estos tiempos Difíciles Gran Bretaña Joder Porque me cuesta Debe cuidarse Debe cuidar de sí mismo Pese a las protestas Se siguen rechazando Los sitios de residencia Los que afectan A personas de origen europeo Con menos de dos generaciones De ciudadanía O que ganan Menos de 30.000 libras Al año La extradicitación Se iniciará este mes Vale Si te voy aquí Escucha bien Carne fresca El pasado jueves A explicarte unas cosas Unas cuantas cosas Tendrás que haber empezado A trabajar para entonces O nuestra amistad No va a durar mucho Gánate el sueldo No causes problemas Y tal vez te dejemos quedarte Tal vez Vale Un código para algo Que no tenemos Notas Descansa un poco Trabaja mañana Este es nuestro Cochambroso apartamento Que bueno Ya irá mejorando Si tenemos suerte Si todo va bien Pineazar No Si todo va bien